En un 20% han aumentado durante esta época de sembrina las solicitudes de créditos ante la ventanilla local del Sistema Integral de Financiamientos para el Desarrollo de Michoacán, esto principalmente en el rubro de microempresas que buscan reforzar e impulsar sus negocios durante esta temporada que suele ser benéfica para ellos. Lo anterior obedece a que los establecimientos saben que durante este mes y el primero del próximo año, las ventas suelen incrementarse debido a las festividades navideñas de fin de año y Día de Reyes, por lo cual tramitan tales apoyos para ser más competitivos durante este tiempo, así lo informó Rosalinda Mareschapa, responsable de dicha instancia en la ciudad. Explicó que anteriormente se recibían un promedio de 20 solicitudes mensualmente y en lo que va de este se han dado alrededor de 25, aunque aclaró que desde el viernes pasado cerró la entrega de recursos. En ese sentido dijo que debido a las vacaciones a partir de este 18 de diciembre, quedarán suspendidas tales actividades y se retomarán hasta el próximo 7 de enero del 2013. Pese a ello, las solicitudes aún pueden presentarse para iniciar con el proceso, pero no se obtendrá el financiamiento hasta la fecha antes mencionada. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.